Todos los que siguen el fútbol israelí están familiarizados con el nombre de Pedro Galván. Galván es un argentino exjugador de Gimnasia de la Plata y San Martín de San Juan, que durante los últimos 10 años jugó en diferentes equipos de Israel, consiguiendo el título de mayor goleador extranjero en la historia de la primera liga del país. Pero desde el año pasado, cuando el club Maccabi Tel Aviv finalizó su contrato, Galván ha estado luchando para poder obtener la residencia israelí. Y ahora el Ministerio del Interior de Israel anunció que el jugador y su familia deberán dejar el país antes de fin de mes, ya que su permiso de residencia fue negado por falta de un contrato laboral. Pedro Galván y su familia han vivido en Israel, donde nacieron sus dos hijas durante la última década. Galván llegó a Israel en el 2008 y jugó para Bnei Aouda Tel Aviv hasta el año 2012. Luego jugó para Maccabi Petah Tikva y ya en el 2014 se consagró como el mayor goleador extranjero en la historia de la primera liga de Israel. En total, Galván anotó 104 goles en 257 partidos, por lo que el jugador es reconocido por sus fans y sus compañeros en todo el país. Pero la apreciación por Galván también llegó a las autoridades. La ministra de Cultura y Deportes israelí, Miri Regev, apoyó la causa de Galván desde el inicio. El año pasado, cuando el jugador se quedó sin contrato y su solicitud de ciudadanía se frenó, Regev le pidió personalmente al ministro del Interior que le otorgue la ciudadanía por su contribución al fútbol en Israel y recomendó que se le conceda una visa de trabajo. Además, varios jugadores locales se involucraron solicitando que la familia de Galván pueda quedarse en Israel. Pero estos esfuerzos no fueron suficientes para convencer al ministerio del Interior, que explicó que el caso fue examinado por autoridades profesionales y que no encontraron ninguna razón para permitir la residencia de Galván y su familia en Israel. Sin embargo, el equipo legal de Galván y el jugador mismo argumentaron que la familia ha construido una vida en Israel y que este es su hogar. Pero sobre todo que sus dos hijas, que nacieron y se criaron aquí, no conocen otro lugar que no sea Israel. Justo de nuevo, quiero decir gracias a todos por ayudarme a este momento. Y espero... Puedo obtener una respuesta rápida, una respuesta positiva. Y a las personas que necesitan hacer esto, solo quiero hacer esto para mis hijos, no para mí. Puedo vivir en todo lugar. Mi hija no. Puedo... 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 Just this. Thank you so much. ¡Gracias!